Hace unos días el famoso conductor Daniel Bisoño se ausentó del programa de TV Azteca debido a problemas de salud, por lo que otro presentador ocupó el lugar de su compañero. Pero ahora han revelado el motivo de su ausencia y todo fue por Pati Chapoy. A través de una famosa revista de espectáculos conocida como TV Notas, dieron a conocer que el polémico presentador andaba de fiesta en compañía de varios hombres. Por tal motivo no se presentó en el programa Ventaneando. Esto causó el enojo de la titular del proyecto de la televisión. Recordemos que Daniel Bisoño causó revuelo en las redes sociales por no presentarse en el foro ya que había mencionado que sentía algunos síntomas de la enfermedad del coronavirus y por ello mejor decidió no ir a trabajar, pero afortunadamente dio negativo al virus. Una persona cercana al famoso comentó a la revista que él se puso una tremenda borrachera con un grupo de amigos en una casa que tienen en Coyoacán, con motivo de hacer una fiesta donde el alcohol y la música no pudieran faltar. Según la fuente, el conductor de TV Azteca no tomó las medidas de seguridad ante la contingencia sanitaria por el virus, pues no le importó estar muy cerca de sus amigos y pasar un momento divertido en la alberca. Tras el escándalo del presentador, Patti Chapoy, de Ventaneando, decidió suspender al conductor por tres días. Además, la fuente reveló que la conductora está furiosa por lo que hizo su compañero del programa por la supuesta enfermedad que tenía. Y es que la famosa revista compartió incluso la fotografía evidenciando a Daniel Bisoño, que andaba disfrutando de un día caluroso en la alberca. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.